Dacón Fibra, tu operadora local en Sanlúcar de Internet y Telefonía. Estamos en Avenida Quinto Centenario, número 107, edificio Albaicín. Desde ayer martes en el canal de YouTube de Cultura y Fiesta se recoge las distintas actividades organizadas por los colectivos culturales con motivo del Día Internacional del Libro. En este sentido, Desde Cultura se ha diseñado una amplia y dinámica programación en la que se unen diferentes disciplinas. Los primeros colectivos han sido el Ateneo, el Círculo de Artesanos y la Asociación de Amigos del Libro. Y las Bibliotecas Luis de Guilas, cuyas aportaciones pueden verse en el canal de YouTube. Paralelamente se han dispuesto cuatro exposiciones urbanas en honor a Carmen Laforet, Dante, Charles Baudelaire y Emilia Pardo Bazán. Están ubicadas en la Biblioteca, la Plaza San Francisco, el Boulevard de la Dehesilla y frente al Colegio de los Maristas de Bonanza. Hoy es el turno de la Fundación Casa Medina Sidonia, con la presentación del libro Mi Cárcel, obra de Doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Estará a cargo de la autora del prólogo Doña Soledad Fox Maura, catedrática de literatura española en William College, Massachusetts. Por otro lado, el Ateneo de Sanlúcar también presentará el libro El infinito en un junco, la invención de los libros del mundo antiguo, y de libros, archivos y bibliotecas, venturas y desventuras de la escritura. Asimismo, habrá una charla sobre Dante bajo el título Breve Semblanza de un escritor universal, a cargo del profesor y escritor Don Antonio Bocanegra. Por último, la Iglesia Evangélica de Tarsis ofrecerá una conferencia sobre la influencia de la Biblia en la cultura a cargo de Ramón Olmo. Mañana, 22 de abril, tendrá lugar diversas presentaciones de libros, una de ellas, la de Oleum, El aceite de los dioses, de Jesús Maeso, por el Ateneo y de la mano de la Casa Extremadura, otras presentaciones de libros saluqueños. El 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, también se llevarán a cabo diversas actividades. En primer lugar, por parte del Ateneo, se ofrecerá una lectura del canto trigésimo del capítulo del Paraíso de la Divina Comedia, a cargo de Manuel Reyes, Pepi Suárez y Antonio Collado. Una charla sobre Fyodor Dostoyevsky, a cargo de Doña Pilar Romero Varello, y la presentación del libro El testamento de San Juan el Cano, 1526, Manuel Romero Talla Figo. También tendrá lugar unos diálogos dramatizados de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, por parte de la asociación Amigos del Libro y a cargo de Isabel Humane Solis y José Santiago Miranda. El sábado 24 tendrá lugar de la mano del Ateneo de Sanlúcar la presentación del libro Nacida en los brazos de Satanás, de Carmen Chamizo, y por la asociación Callejón del Trapo, la conferencia tertulia de cuatro profesores sobre los cuatro autores a los que se le dedica la séptima fiesta del libro y la cultura. El domingo 25, coincidiendo con el Día de la Biblia, la iglesia evangélica de Tarsis ofrecerá lecturas entre distintos grupos de iglesias de una porción del Evangelio de Lucas, recomendaciones de literatura cristiana y un reconocimiento sobre Santi Confe, el primer traductor castellano. Por otro lado, la asociación Callejón del Trapo está realizando lecturas tetralizadas en la Duquesa de la Calza de Isabel y en la calle Ancha, así como entrevistas a pie de calle a la ciudadanía preguntando sobre temas relacionados con el Día del Libro.